Y le quitaron plata, weón La gente como baja tan rápido Mira para allá, ese es Puesto como todo Ay, cayó contigo Puesto como todo Mira que lómano Que es Está por allí, Zaya Por tu lado Viene para acá Viene para acá Viene para acá Viene para acá Esto más es para acá, weón Pero yo no quiero uno Hay uno acá arriba, enseguida Hay que comer Corre para atrás Te lo he tirado Este punto Me dice Ah, le pegue Está quedando Pero, ¿entendrá uno? Está conmigo, está conmigo Remátalo, remátalo, remátalo de una No Ahí viene Va a entrar, va a entrar, va a entrar Por ahí la puerta, está acá abajo Ayúdeme, ayúdeme, venga para acá Hombre, hay que estar conmigo Cosseto ese Bien, 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 coge la cosa Bien, bien, bien Sí Y ahora, limpiamos esto aquí, ya ¿Y nomás era un equipo? No sé No, era como... ¿Ese tiene manos nueve? No, eso es maldita, no ¿Ven con uno aquí conmigo? Conmigo, ahora me le están los... A ver... Este te veo, ¿eh? No dice esa gente Bien, 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 ya murió de una Veo el tranquilo y por la marca azul Sí, está bajando como para la derecha Sí, está bajando como para la derecha Ahí va a cruzar uno Mira Mira Bien, 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 ahora Bien, 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 bien Bien, 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 bien En la casita, en la casita hay uno, dos Ah, te noté Sí Oseta, esa, ese, tírales, tírales, tírales ¿No quiere ese? Falta uno, allí Falta uno, o sea, allá Va para el frente tuyo Me voy a curar Abre el mal, ve a la tele izquierda Un chaleco al 3 me lo destrozo Ese marica Me va a asustar todo el cargador, esta conmigo Me tiro granada Esta ahi Va para allá Que ando, que ando, que ando Ay lo veo, lo veo atrás En el W con Billy Por aqui Ah el, si el Falta el Yo no lo veo Esta como por 290 Por ahi Por ahi Tiene guile, tiene guile tambien Pero esta como que en el del nivel Esta bien, quiten la marca ahora mami Chacho, vienen bien ahi Esta por la marca, esta por la marca Esta por la marca Es la obilla, se ha tirado ahi Se ha tirado ahi a la derecha, ahi ahi Calla Que mentira, nooo Que mentira Eso es Eso es A Lo No ¡Gracias!